Estoy inquieto, por eso todo chimbo que veo, chimbo que me meto Está llamando a la lienda ¡Oye! Háblalo pues con Merlano, ¿qué sucedió? ¿Cómo vamos bro? ¿Bien? Todo bien, boba con la familia y sé qué No, bien, bien, sino que es que estoy en un momento de reconciliación con personas que tuve problemas en el pasado No, para que reiba los problemas del... No, 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 sino que es que lo que quiero es empezar 2024 con un corazón limpio No, bole, esto se convierte en alma de Dios Papi, real, huevón, estoy yendo a la iglesia y todo Eso ya va a tener una relación estable, huevón Ah, bueno, así ve, entonces no, pues papi lo llamé para que me pida perdón Bueno, pues perdóneme por haber hecho lo que le hice ¿Qué hice? No, no, jodiendo, jodiendo, no, pa Es de la gente que se... yo soy un estímulo, soy una gente que la buena, que nosotros estamos bien, pero... Para que la gente vea que estamos bien, ¿sí me entiende? No, claro, no, mero, cada uno está haciendo su camino, usted sabe Ya llamó a 23, yo quiero esa llamada cuando llamé a Rera No, yo llamé ahorita a la cucha y hablé con ella No, marica, pero entonces no puedes... no, pero muy bien, huevón Ahí va sanando, igual usted se pone a ver y todos los problemas que ha tenido son estupideces Bueno, al final ni nosotros tenemos un problema así que sea serio, pues como para mal... no, huevón No, son problemas de redes que suceden diariamente, ¿sí me entiende? Sí, no, no, pero a ver, sabe que conmigo cero rayes, huevón Y a mí me alegra creciendo, voy muy bien Igual que cuando usted me dice que lo mío está rompiendo también Entonces, sigamos, sigamos, vamos a darle que este... Que hay que crear mucho contenido en este 2024, huevón Porque en Europa le está metiendo muy duro ¿En España? Sí No, ese contenido está muy basura, huevón Yo lo veo desde aquí, desde la cima Desde acá arriba no me da cuenta ¿Cómo? Hay que crear eventos únicos, hay que tirarnos un evento único Que delatan este año, pues este año que viene Tirarte algo así que sea como que nadie haya hecho, algo así bien brutal No, yo estoy planeando cositas chimbas, huevón Póngale cuidado que no van a llegar, ellos tienen que apretar también Igual usted es el otro año de casa Yo este año, este año sí, el otro año me caso El otro año también voy a tener un cachorro, yo ya estoy ahí Huesco el Merlano ¿Cuándo va a tener usted un cachorro? Pues que usted ya lleva mucho en relación, ¿no? No, perro, yo no sé si ustedes ya tienen la suficiente dinero para tener un hijo, huevón Pero yo todavía siento que no, huevón ¿Cómo no hace, marica, que estás hablando de dinero, parce, huevón A lo bien No, sí, te lo juro, huevón No, yo siento que para tener un hijo y una hija yo tengo que estar estable Con mi casita en palmas Con unos dos negocitos que estén dando mensualmente bien No, pero Lo tuvo uno la cucha, hombre, sin nada uno no va a tener un hijo ahorita Ah, pues sí, pero o sea que no se puede comer mucha mierda Bueno, pero si toca comer mierda que coma mierda también, huevón Porque es que eso también le ayuda en el proceso, para que sea un guerrero Sí, pero yo sí quiero tener un hijito, no sé, huevón De otra forma, también tener el tiempo, huevón Es que yo ya no tengo el tiempo libre ¿Sabes qué? ¿Por qué no quiero tener hijos? Es boba casi la verdad Porque es que vos has visto los que tienen hijos que hacen redes, cómo se convierten ¿Cómo? ¿Cómo se convierten? ¿Entiendes? ¿En qué se convierten? Pues perro que tienen hijos y el Instagram ya es 100% los hijos Y vuelven el hijo como contenido Como que meten mucho el hijo con las redes sociales Y yo no quisiera eso, ¿sí me entiendes? Yo quisiera que cuando yo tuviera mi familia o mis hijos, huevón No, 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 no exponerlos a esto de las redes No, no, no mostrarlos Entonces siento que todavía no tengo esa tranquilidad, huevón No, bien, bien, no, cada quien con su vuelta, bueno Eso sobró No, igual ¿Qué le dieron de Navidad? Marica, yo de Navidad, no, este año, este diciembre me tiré todo hippie, huevón Ni estrené, ni compré ropa, así como todo Si, está en bancarrota entonces No, marica, estoy bien caliente, huevón Porque todo este año me rodeé mucha gente interesada, huevón Entonces quería como pasar un diciembre así como cuando uno comía mierda Tipo hice el asado yo mismo Prendí el jojón yo mismo Así como perro como si no tuviera nada, huevón Como que hastiado de comprar y de todo Entonces quiero como un diciembre así como el que era antes, ¿sí me entiendes? Duro, no, eso es chimba, eso es chimba Yo creo que en algún momento también lo voy a hacer Sí, marica, pues una tóra que entonces el que más paga comprando carne Poniendo plata aquí, lujos Entonces no, este diciembre me vine sin estrenar Me hice yo mismo el asado, estoy atendiendo yo mismo a la familia No doy tantos regalos lujosos Porque tampoco quiero que mi familia pues me vea a mí como un banco, huevón Sí Ando así huevón, ando flow, relaja Y tú así como se anda flow, te ando como la cero problema con todo el mundo Yo estoy como tratando de vivir con poco Teniendo para tener mucho Pero tranquilo huevón Es que una vez se deja llevar por Porque ah, tengo plata en todo esto que comprar cosas No huevón, uno también tiene que tener plata Pero vivir tranquilo Buen, buen mensaje, bro Sí, tienes toda la razón, huevón Bien ¿Vos estás en stream? Sí, es que estoy haciendo la dinámica No, pero como un fútbol no putas vas a estar en stream No, ya, ya me quemaron con los clics No, bien, no, está bien Eso lo que acabas de decir es un bonito mensaje, bro No, pero sabes que lo felicito, huevón Muchas gracias por la llamada Lo felicito, huevón Que me la da muy bien el otro año A romper y pues nada, cuchito Que Dios me lo bendiga ahí con la relación Con sus proyectos A ahorrar mucho y a comprarse la casa rápido Conorrea Que usted sabe que eso es lo primordial Vale, pues, brother Cuídese mucho Todo bien, oye Cuídese fue la rebuena Bueno Ya llamé a mi primer hijo ¿Cuál es el otro que tengo que llamar? Ya, no, tampoco Volví a dañar la relación con eso que acabo de decir La volví a cagar No, pero tiene razón, huevón Imaginen que cuando usted consigue mucho dinero Mucha vuelta Lo que sucede es eso, gonorrea Que a usted lo empiezan a ver con un banco, huevón Papi, es que ese marica tiene un recorrido Hijo de puta Es uno de los primeros creadores de contenido Ese marica cambió mucho la industria Papi, ese marica fue uno de los primeros A empezar a facturar en forma De verdad Se gonorrea Sí es el verdadero O sea, es un pionero Ni el hijo de puta Ese marica Tiene la liga Ni la cara de chimba Pero De más que ya pasó por ese proceso Que a mí ya me ven como un banco, huevón Todo el mundo Como que Ah, ese marica tiene plata Tiene liga Yo creo que en algún momento Uno va a llegar a ese A ese punto de mentalidad, huevón Diría yo Porque vean que ese marica Tiene su liga Tiene su vuelta Ese man nunca compra carros Es como todo tranquilo, ¿no? Uno se pone a pensar Y uno dice Uy, ese marica es tranquilo, huevón No tiene ni carro No tiene ni vueltas Es raro, raro Pues cada quien con su personalidad Yo porque estoy jovencito, huevón Y me gusta el fronteo Y yo siempre voy a querer frontear Y toda la vuelta